Hola, bienvenido o bienvenida a este 34º vídeo, último de ejercicios y penúltimo de la serie de entrenamiento en los ejercicios de Michael Chekhov de sobre la técnica de la actuación. Hoy en este último día de ejercicios, que mañana habrá otro vídeo revisando un poquito todo lo que hemos estado viendo en estas semanas, hoy vamos a estar hablando del tempo. Tempo, dice Chekhov, que hay dos, uno interno y uno externo. El interno dice que sería la rapidez o lentitud de una persona con relación al cambio y a la transformación de la mente, a los sentimientos e impulsos de voluntad. O sea, cuán rápido cambian, varían y se transforman esos sentimientos, esos impulsos de voluntad y esos pensamientos. Eso sería el tempo interno. Y luego el tempo externo sería lo mismo, pero aplicado al cuerpo. O sea, lo que viene siendo el comportamiento externo de una persona. Y dice Chekhov que estos tempos son tan distintos que pueden hasta observarse simultáneamente, incluso en caso de que sean contradictorios. O sea, puedes tener un tempo externo lento y un tempo interno rapidísimo. Por ejemplo, si estás en una sala de espera esperando a que te digan que alguien ha muerto y sabes que el médico está a punto de salir, tú en la sala de espera vas a estar a lo mejor, pues sentado, sentada, tempo externo, lento. Pero el tempo interno va a estar por las nubes. Por ejemplo, en una cadera de montaje lo más probable es que una persona esté súper habituada a hacer un montón de movimientos a la vez, pim, 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 ¿no? Pero, precisamente por esa habituación y esa concentración, el tempo interno sea muy lento. Y dice Chekhov que cuando estos dos tempos se emplean de manera simultánea y en contraste, esto produce una impresión brutal en el público. Es muy efectivo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Esto lo hemos repetido en otros momentos de manera similar. Pero, desde luego, el tempo interior no tiene que ver con una especie de pasividad. El actor siempre está activo, está actuando. Lo veíamos muy claramente con el ejemplo de la pausa. Y, por otro lado, un tempo rápido tampoco debe confundirse con tensión muscular y tensión física, porque no tienen por qué ser así necesariamente. Esto que os estoy diciendo vale tanto para el tempo interior como para el exterior, ¿eh? O sea, languidez física o psicológica no es tempo interior lento. Y sobre excitación muscular tampoco es tempo exterior rápido. Y mucho menos psicológico, claro. Y, ojo, el tempo rápido no es la simple prisa de hacer algo. En todo caso, sería la urgencia por llevar a cabo una acción importante, significativa. No simplemente la prisa o el estrés por llevar a cabo algo, ¿vale? Y dice Chekhov que hay maneras de evitar todos estos errores. Por un lado, si el objetivo está integrado y está claro, si tienes un sentido del objetivo, del personaje, pasarán cosas maravillosas. Porque eso, por un lado, elimina la prisa porque no tendrás prisa, tendrás urgencia. Y si el objetivo está claro, no hacen falta tensiones, porque lo vas a economizar todo hacia la acción concreta de conseguir el objetivo. Protegiéndote también, por tanto, y este sería un tercer beneficio, de la pasividad. Por otro lado, dice Chekhov que hay que tener un cuerpo flexible y obediente. Y una técnica vocal adecuadas, que estén entrenadas. Porque si no, te va a ser imposible hacer un tempo rápido. Si no eres capaz de mover tu cuerpo rápido, no puedes hacer tempo rápido. Es que es así. Y por último, propone Chekhov una imagen que puede ayudar mucho. Que es que te imagines el aire que te rodea con un tempo concreto. Dice Chekhov, el actor puede contribuir a establecer el tempo necesario si, por ejemplo, se imagina que el aire de su alrededor se mueve y vibra con el tempo apropiado. Dice, de hecho, que esta imagen será especialmente útil, sobre todo al principio, con el comienzo de los ensayos. Hay que entender que el tempo modifica tanto la cualidad como el gesto en sí mismo, el significado de la acción. Un ejemplo muy sencillo es decir adiós y preguntar cómo estás con tempos diferentes. La cualidad asociada a esos van a cambiar y el significado de la acción va a cambiar. Por ejemplo, si os digo, ¿cómo estás? No es lo mismo que decir, ¿cómo estás? Y no he hecho un trabajo de cualidad, pero la cualidad es diferente. Incluso el significado es diferente. En ambos casos te puede estar preguntando cómo estás, pero a lo mejor en un primero es una pregunta mecánica y en el segundo es una pregunta más profunda. Serían cualidades diferentes, ¿no? Frialdad y profundidad. Y por ejemplo, en el caso de un adiós, voy a decir ¡Adiós! Y si alargo ese mismo adiós ¡Adiós! En el primer caso podría ser un adiós rotundo, un ¡No quiero volver a verte! Y en el segundo caso, si lo acompañara con una expresión de sorpresa, podría ser precisamente sorpresa, en plan ¡Adiós! Y si pongo un tono más agudo, a lo mejor significa que alguien se está cayendo. ¡Adiós! En plan, ¿pero qué haces? ¿No? Esto es algo que estoy intuyendo de la cualidad que me está dando el hecho en sí de cambiar el tempo. A eso voy con que la cualidad y el gesto cambian si cambias el tempo. Y en ese sentido dice Chekhov que hay que tener mucho cuidado con el tempo. Porque dice Chekhov que un cambio accidental del tempo o un mantenimiento del tempo sin ningún cambio pueden oscurecer el significado de la obra. De nuevo, la capacidad de usar el tempo debe de convertirse en una habilidad inconsciente del actor. Y por supuesto, tienen un papel fundamental en lo que veíamos ayer del crescendo y el diminuendo. Y ahora sí que sí, vamos con el tempo. Ejercicio 83. Realiza cualquier cosa, cualquier actividad, ya sea solo o un grupo, con un solo tempo. Y luego haz la misma actividad con diferentes tempos. Pero probando un tempo cada vez. Después de eso haz una improvisación sencilla, con diferentes acciones, cambiando el tempo dentro de ella. Por ejemplo, yo elijo dar tres palmadas. Esa es mi actividad. Lo puedo hacer más rápido. Eso parecería más un aplauso. Pero por ejemplo, si lo hago más lento... De nuevo parece un aplauso, pero a lo mejor con la cualidad de ironía. De, bueno, ok, te estoy aplaudiendo, pero no me gusta nada lo que estás haciendo. Y te lo estoy diciendo con el aplauso, que lo sepas. Que no me gusta una mierda lo que haces. Y si cogiésemos las palmadas, de nuevo, podríamos hacer una graduación de tempo más lento a tempo más rápido. Esto sería un aplauso americano, no de estos de las películas. Ojo, veis que mi tempo interno no ha variado en ningún momento. Lo único que ha variado es mi acción externa. De hecho, mi actividad interna, podría decir que ahora mismo, que es bastante normal, ni lenta ni rápida. Empiezo lento. Y mi actividad interna sigue igual. Veis que sigue igual, ¿no? De nuevo, para que veamos el contraste entre tempo interno y externo. Y por último, ¿os acordáis de lo que decíamos en el anterior vídeo de coger la pizarra y hacer curvitas? Pues se puede hacer de nuevo con el tempo. Dibuja curvas e intenta interpretar las curvas. Pero esta vez, con gradaciones de tempo. Si en el anterior vídeo íbamos de la pausa a la acción externa, ahora vamos de tempo lento a tempo rápido. Ejercicio 84. Crea una improvisación, preferentemente en grupo, de modo que se distinga perfectamente el tempo externo e interno. Por ejemplo, se propone Chekhov una escena en un quirófano en la que participan el quirófano, sus ayudantes, etc. Imagínate que es una operación peligrosa. Y que aún así, para salvar la vida del paciente, la operación se tiene que llevar a cabo lo más rápidamente posible. Obviamente, el tempo interno en esta situación es rapidísimo. Pero el tempo externo tiene que ser muy lento. Precisamente porque, no sabes, si cortas donde lo tienes que cortar, te cargas al paciente. Esas cosas. Otra improvisación, en la que una familia se va de viaje y tiene, pues, a un batallón de asistentes y de mayordomos. Como se tienen que ir ya, pues el mayordomo mete prisa a los asistentes y a los demás criados. Entonces, pues, se ponen a preparar equipaje, no sé qué, no sé cuántos, pim, pim. Y el tempo externo es rápido. Pero los sirvientes, probablemente indiferentes a la agitación de la familia, pues, estarán tranquilos interiormente. Es como, ah, vale, pues, tengo que hacer mi trabajo, ok, pues, voy aquí, pim, 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 pim y ya está. Ahora, una improvisación con tempos interno y externo rápidos. Dice un ejemplo que a mí me parece precioso, que es organizar una fiesta local. Pues la gente decoran los exteriores de sus casas y no sé qué, porque se preparan para la fiesta, entonces todo es súper rápido. Pero el tempo interno de la gente también es súper rápido, porque tienen la excitación propia de la fiesta. Y ahora, ambos con tempos lento. Imagínate que te vas de pícnico a la montaña y vas a pasar ahí la tarde. Pues acabáis de comer, os tumbáis a la hierba, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, estás ahí en una parsimonia inenarrable. Pues llega el momento de iros, volver a vuestros coches y volver a casa. La acción de coger todas las cosas e irse al coche transcurre con un tempo externo lento, pero también un tempo interno lento. Precisamente por la relajación mental y física. Ahora bien, cuidado con este tipo de improvisaciones, porque aunque haya pereza en los personajes, no puede haber pereza en la actividad del actor. Que eso no se nos olvide. Ejercicio 85. Utilice el mismo tema varias veces para diferentes variaciones de tempo. Puedes coger cualquiera de las que hemos dicho en el ejercicio anterior. E intenta, por ejemplo, en la situación del cirujano, hemos dicho que el tempo externo es lento y el tempo interno es rápido. Pues a lo mejor se puede dar un caso que mientras estás operando, cuando estás bien bien concentrado y ya tienes la operación controlada, pues a lo mejor el tempo interno baja un poquito. O a lo mejor tienes que hacer una operación concreta que requiere mucha destreza y que sea muy rápido para que, yo que sé, no se desangre el paciente. Pues ahí el tempo externo sería rápido. Variaciones sobre un tema que te da la impresión, en general, de tener un tempo interno rápido y un tempo externo lento. Los sirvientes, como hemos dicho, harían la acción con un tempo exterior rápido y un tempo interior lento. Pero la familia que se va de viaje a lo mejor tiene un tempo exterior lento, precisamente porque ellos no hacen nada, porque lo hacen los sirvientes, y un tempo exterior rápido, porque se quieren ir cuanto antes. Entonces ambas cosas pueden convivir. No tendría que ser eso. Incluso la de los mayordomos podrías cambiarla y que hubiese alguna justificación imaginaria para que fuese otra combinación de tempos. La cosa es que eso, que se combinen tempos. El ejercicio este va de combinar diferentes tempos dentro de una misma improvisación. Ejercicio 86. Este ejercicio básicamente es para usar el tempo para cambiar las cualidades en la actuación. Elige una improvisación breve y hazla varias veces con distintos tempos. Y como hacía yo antes, presta atención exclusivamente en ti y en los cambios que se producen en ti cuando cambias el tempo. Y piensa el tempo sin elegir de antemano qué matices psicológicos pueden surgir. Pero, una vez que te venga, por ejemplo, elijo chascar los dedos. Pues yo hago esto y me da la sensación de que estoy marcado en el ritmo de algo. A lo mejor estoy en una clase. Pero si lo hago más rápido, pues me da la sensación de que le estoy diciendo a alguien que se dé prisa. ¡Eh! ¡Date prisa! ¡Vamos! 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 Y esto es algo que me viene intuitivamente. Entonces, en el primer caso la acción es indicar un ritmo de una manera rigurosa o constante. Esa sería la cualidad. Y en el segundo caso sería meter prisa de una manera, a lo mejor, incisiva. Pues me ha venido a mí. Yo ahora mismo lo estoy como traduciendo para deciros más o menos lo que me ha pasado. No hace falta hacerlo consciente. Simplemente con que lo sigas es suficiente. Pero la idea sería eso. Si yo decidiese que esto es meter prisa de manera incisiva, pues lo hago. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí esperas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coge las maletas que nos tenemos que ir! ¡Venga! ¡Vamos! Y procura ser muy sincero a cualquier variación psicológica que surja. Porque obviamente pueden cambiar tanto el tiempo como la cualidad. Que yo empiece metiendo prisa de manera incisiva no significa que dentro de tres segundos o de un minuto tenga que seguir en esa cualidad. Y por último, lee cualquier obra de cualquier escena e intenta visualizar la escena elegida con diferentes tempos. E intenta averiguar cuál es el tiempo correcto. Cuál es para ti el que más cuadraría con la escena. El que más te satisface. Y observa también cómo el significado de la escena y las cualidades pueden cambiar bajo diferentes tempos. Por ejemplo, y este ejemplo lo pongo yo, en un funeral. Un funeral probablemente tenga un tempo extremadamente lento, tanto externa como internamente. Si el tempo interno es rápido, a mí la imagen que me vendría, por ejemplo, es un funeral que no se puede hacer. Porque a lo mejor estamos en situación de guerra y van a tirar una bomba. Entonces, pues claro, aunque tú físicamente estás quieto en frente del cadáver, pues a lo mejor estás pensando en que quieres sobrevivir. Entonces te quieres ir. Al contrario, si estás en un funeral con un tempo externo rápido y un tempo interno lento, a lo mejor es un funeral chamánico. Está la gente en estado de trance bailando alrededor del cuerpo y están súper en un estado de flujo, pero bailando hasta la extenuación. Y si fuese un tempo externo e interno rápido, a lo mejor es gente celebrando la muerte de otra persona. Como veis, las cualidades y el significado cambian completamente. Pero esto es como me lo imagino yo. Tú te puedes imaginar cualquier otra cosa en caso de que cambie el tempo. Y eso sería precisamente el ejercicio. Dejar volar la imaginación ante diferentes tempos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido los 87 ejercicios del libro de Michael Chekhov sobre la técnica de la actuación. En el siguiente vídeo, el último de la serie, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Y despediremos, esta vez sí, la serie de Entrenando con Chekhov. Sin más, nos vemos mañana.